Satanás incita a David a pecar al hacer un censo de sus combatientes, a pesar de la oposición de Joab. Como resultado, Israel sufre una plaga en la que mueren 70.000 personas. La plaga solo termina cuando David se responsabiliza por lo que hizo y hace sacrificios al Señor en un altar, construyéndolo en un local que comprara de Arauná. Vamos a reflexionar un poco en la historia de hoy. En un momento de orgullo y soberbia, David ordenó a su general Joab hacer un censo en Israel. ¿Por qué? Probablemente David quería conocer el poderío de su ejército. Dios no aprobó el comportamiento arrogante de David y por eso murieron 70.000 personas. Nuestros logros, el éxito que tenemos, se producen gracias a la bondad y al poder de Dios. Si no fuera por Dios, ninguno de nuestros recursos valdría la pena. Por eso, amigo y amiga, ore a Dios agradeciéndolo por las victorias, por el éxito que usted ha logrado. Aproveche para hacer eso ahora. Disfrute de un lindo día bendecido por Dios.